Un intruso que salta por el jardín Te has colado de ocupa dentro de mí Y te dejo hacer sin saber muy bien un porqué, porqué Y te pones de pronto a desordenar sentimientos, deseos y voluntad Y te dejo hacer sin saber muy bien un porqué, porqué Y no sé qué has hecho conmigo, casi me has olvidado lo que prometí Quiero repetir contigo los mismos motivos por los que sufrí Y es que tú, me has ido escalando en mi corazón despacio Tú, apenas jugando, me has ido enredando y digo sí Y ahora duermes en mi misma almohada Y ahora sueño que me siento tan feliz Pegada a tu alma, construida a tu espalda Sin permiso has dejado en mi habitación Tus maletas, tu risa y todo tu amor Y te dejo hacer sin saber muy bien un porqué, porqué Y sigues de puntillas con estas caricias que amerizan hoy la piel Yo no digo nada a veces, las palabras no lo explican nada bien Y es que tú, me has ido escalando en mi corazón despacio Tú, apenas jugando, me has ido enredando y digo sí Y ahora duermes en mi corazón despacio Y ahora sueño que me siento tan feliz Pegada a tu alma, construida a tu espalda Despierto a tu lado y no quiero saber Si bien este paso es grave Me duermo a tu lado y no quiero pensar Si al amanecer estarás quizás Y es que tú, me has ido escalando en mi corazón despacio Tú, apenas jugando, me has ido enredando y digo sí Y ahora duermes en mi misma almohada Y ahora sueño que me siento tan feliz Pegada a tu alma, construida a tu espalda Apenas jugando Apenas jugando Apenas jugando Apenas jugando Gracias.